¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. A veces salen las cosas desde el primer momento y salen y ya está. Sin embargo, fíjense, yo no pienso que el Areti se encontrara con los goles en los primeros minutos de partido y a partir de ahí el partido se construyera en base a una situación de máximo acierto. Yo creo que el Areti no se encontró con los goles. Yo creo que el Areti encontró los goles. Es decir, desde el primer momento ha jugado con una autoridad pasmosa, bien situado en defensa, moviendo bien el balón en el centro del campo. Y bueno, como prácticamente todo ha sido bueno, pues voy a ir un poco línea por línea, revisando un poco qué es lo que he visto, pero vamos, puedes decir 0-7, es que no hay. No hay mucho más. Oblak ha estado bien, porque Oblak sí que le han tirado algún tiro y no ha fallado, ha blocado. O sea, hay que dar mérito a Oblak en el partido de hoy y que en ningún momento ha dejado que el rayo se metiera, aunque no ha habido mucho peligro. Pero si ha habido algún tiro, que bueno, de estos que se te escapan y se puede liar. La defensa. Joder, Nahuel Molina, leches, es el del final de la temporada. La pasada. El gol ha estado muy bien y luego en defensa ha estado más que correcto. La patada criminal, bueno, lo voy a decir ya para que no se me olvide, vergonzosa la actitud del rayo, al final intentando lesionar a algún jugador. No era jugar duro, era de pura rabia intentando lesionar a algún jugador. Esperemos que no haya lesionado a Molina o a Lino, por ponerte un ejemplo. Pero han sido bastante guarros. En general, la patada, el pisotón de Easy, en la primera parte era roja. Pero bueno, da igual. Vale, siete. Peor para vosotros. Bien, el centro de la defensa. Destaco nuevamente a Witzel. Witzel me ha gustado. No a balón parado. A balón parado es donde seguimos teniendo un poco una asignatura pendiente, aunque creo que hemos mejorado un poco. Pero Witzel con el balón en movimiento, muy bien situado. Sabéis que ha hecho un buen partido. Hermoso. Ha hecho un buen partido. Sacando bien en el balón, además, también. Con el pase en el segundo gol a Saúl es maravilloso. Y en el lado izquierdo, pues bueno, menos destacado Carrasco, sin que se pueda decir que sea como un mal partido. Ese centro del campo, Rodrigo Depol y Saúl en un lado y Pablo Barrios en el centro, pues ha funcionado bien. A mí me ha gustado. Gran partido de Saúl, defendiendo y atacando. Las cosas como son. Partido más que decente de Depol, lo vuelvo a insistir. Partido notable de Depol, con dos asistencias, creo recordar. Pablo Barrios bien, dando la cara, peleando, perdiendo algún balón estúpido nuevamente, que es la asignatura pendiente, pero bueno, un jugador absolutamente aprovechable. Griezmann recuperando lo que es Griezmann. Una pena a ver qué tiene Memphis, pero es un jugador que parece que se va a romper en cualquier momento por esos musculazos que tiene, pues parece que se va a romper en cualquier momento, pero el tiempo que ha estado ha hecho un buen partido y Morata ha empezado mal, como de costumbre, Morateando, pero ha metido dos goles y bueno, pues ya con el Rayo quizás más volcado o quizás con el Aleti más acertado, porque es que de mérito del Rayo tampoco yo le pondría de mérito al Rayo. Es que el Aleti ha hecho un soberano partidazo. Correíta, madre mía. Sale un rato, venía de una lesión impresionante, impresionante por el gol, por cómo construye las jugadas, asistencia, una auténtica pasada. Y bueno, en general, pues lo que digo, un partido excelente. Seguimos necesitando, seguimos estando muy justos, absolutamente de plantilla, yo creo, en el centro del campo, pero bueno, qué puedes decir en un día en el que ganas 7-0. Así que nada, poco más que decir, realmente es lo único. A ver si no nos joden la plantilla de aquí al 15 de septiembre, el 20, cuando cojones sea el final, porque bueno, porque un equipo serio lo que haría ahora sería que saliera Miguel Ángel Gila a decir, los jugadores tienen un precio, que es la cláusula de rescisión. El que lo quiera, no tiene más que pedirlo, ¿vale? Es decir, oye, mira, ¿en cuánto tiene? 100, ¿de acuerdo? Si pagar 100 te lo llevas. Si no, el Atlético de Madrid no va a negociar. Pues sabemos que eso no va a pasar y que en cualquier momento, pues algo puede pasar y que luego, casualmente, no dé tiempo a fichar refuerzos. Con lo cual, bueno, pues, madrecita que me quede como estoy. Venga, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bueno, vaya pandemonium futbolístico, vaya festín goleador que nos dimos ayer en Vallecas. Al pobre Rayo le hemos hecho un 7, aunque bueno, ellos van bien en la temporada, cosa que me alegra. Yo no soy tampoco de los de humillar, con tres goles me hubiera dado por satisfecho, pero qué diferencia, ¿no? Qué diferencia con el último partido contra el Betis. Posiblemente contra el Betis vimos la peor versión que recordábamos del equipo en los últimos años y, sin embargo, ayer en Vallecas eso fue, bueno, un equipo de auténtico ensueño. Bien, es cierto que el Rayo nos dio bastantes facilidades, especialmente en el primer tiempo, pero es que salimos muy enchufados. Los de atrás, muy bien. Un centro del campo con Barrios, con Saúl y con Depol, que la verdad que estuvieron muy bien porque era robar y crear juegos, robar y lanzamientos. Enseguida, pues, muy rápidos, enviábamos balones arriba con un fútbol muy directo, muy vertical. Los de arriba estuvieron muy bien. Griezmann volvió a hacer su fútbol de ensueño. Memphis ha acertado. No lastima la lesión de Memphis, ya empezamos, ¿no? Es quizá la nota negativa del partido. El Rayo intentó reaccionar, porque lo cierto es que en el comienzo de la segunda parte sí metieron ahí fuerza, metieron a Enteca, metieron a Patecís y hubo un momento en el que el Rayo estuvo competitivo, aunque pueda parecer extraño, ¿no? Visto el resultado, pero sí tuvieron unos minutos en los que nos achucharon, nos metieron, ahí aguantamos bien, metimos el cuarto y el partido se acabó. La verdad que también la gente que salió en la segunda parte, acertadísimos. Correa, pues, con ese fútbol fantasioso y fantástico. Morata, acertado además también, o sea, que llorente. Bueno, pues, un partido que nos hace soñar y decir, bueno, que en qué versión nos vamos a quedar este año. Esperemos que veamos la de Vallecas y no la del estadio del Betis, pero bueno, esto quiere decir que la temporada va a tener altibajos, que no nos tenemos que volver locos, que quizá a mí lo que me preocupa es que esto sirva de excusa como para no reforzar el equipo en los días que quedan de plazo de fichaje, porque creo que nos va a venir bien, nos va a venir bien algún elemento más, porque la temporada es larga, va a haber altibajos, va a haber lesiones y espero que no nos lamentemos más adelante del no haber fichado uno o dos jugadores más para completar una pantilla, que yo creo que es buena, es competitiva, Cholo se me sabe sacarle partido a esos jugadores y nada, pues a soñar. Olvidémonos de los goles, que ya ha sido, bueno, pues el festín ya no es rumbo en metido, pero sí los tres puntos que son importantes, ya pensamos en el próximo partido, que es contra un Sevilla que va a venir encabritado, saque ojito, partido a partido, vamos adelante, forza al Leti. Hola, Contubernias. Cuando tú apuntabas que esta crónica iba a estar llena de peros, resulta que la Leti se saca uno de los mejores partidos de los últimos tiempos, o por lo menos de los más equilibrados en el juego y de los más espectaculares en el marcador. Decía lo de los pelos porque estamos a tres días del cierre del mercado de fichajes y todos somos conscientes de lo que ha ocurrido, ¿no? Hemos tenido que asistir o hemos asistido al enésimo ejercicio de no acción, ¿no? De una gestión deportiva bastante cuestionable, que lo que ha hecho ha sido que prácticamente no haya habido ningún cambio en una plantilla que necesitaba retoques en ciertas parcelas muy evidentes, que incluso el propio entrenador se ha hartado de decirlo. La realidad es que no ha sido así, que otra vez más, agarrados a esa austeridad que no sé muy bien de dónde viene y que se explica muy mal, ¿no? Viendo cual ha sido los resultados del equipo en los últimos diez años, lo cierto es que no se ha fichado a nadie, no se ha fichado titulares, lo que se ha hecho es un poco reponer las piezas que se habían ido básicamente en jugadores de reservas y con eso el club ha decidido que hay que tirar para adelante. No parecía una... no parece la mejora de las opciones, pero el equipo va y se saca hoy un partido espectacular que pone en cuestión pues toda cualquier tipo de lógica. Y es que es así, es que la Leti ha jugado muy bien, más allá del 0-7, que es brutal y que los comentaristas de televisión no se cansaron de decir que era la mayor goleada fuera de casa del equipo, es que deja unas sensaciones muy buenas. En un momento en el que la Leti tuvo que salir a jugar con un centro del campo de circunstancias, porque quién nos iba a decir que un centro del campo con barrios, Saúl y Depol iba a resultar tan eficaz, tan bueno y tan dinámico para el resto del equipo, pero la realidad es que ha sido así. Yo creo que el clave y todo el equipo se construye desde ahí, desde un conjunto muy... con las líneas muy pegadas, con las ideas muy claras de lo que tiene que ser este fútbol contemporáneo, es decir, un fútbol en el que hay que atacar y que hay que defender, que hay que correr, que hay que pelear, que hay que poner intensidad en cada jugada y que el manejo del balón ya no se puede especular. Los equipos tienen que jugar, tienen que salir jugando además, porque eso es una ventaja competitiva y luego hay que ser vertical de cara al gol. Y eso es lo que hemos visto. Lo hemos visto con barrios como Brújula, que ha mejorado muchísimo en lo que es el equilibrio defensivo que requiere esa posición, y con un Saúl que nos ha recordado al jugador que no se enamoró en su momento. Luego, más allá de eso, pues lo ha dicho Simeone, ¿no? El buen hacer del plan B o de la patrulla B, la que viene desde el banquillo, que es fundamental para... no para este equipo, para cualquier competición actual o con tantos partidos. Las plantillas tienen que ser largas y ya no juegan 11 jugadores, sino que juegan 15, 16 o depende. Es un poco absurdo centrarse en el juego de partidos particulares. Yo destacaría a los dos canteranos, a barrios y a Saúl, que también es canterano, porque es, no sé, esa vía fresca y es también alimentar esa ilusión de poder ampliar la plantilla por ese lado, ¿no? Por el lado de recuperar jugadores, bien sea de jugadores que no estaban en una forma óptima, como ellos, o a través de la cantera, como varios, o también de los recuperados en las sesiones, como Lino o Riquelme. Pues eso nos recomendamos. Lo que la lógica dictaba que no iba a salir, ha salido, así que partido, partido. ¿Qué más puedo decir? Venga, hasta otra.